Desde el día en que naciste, Dios te llamó para Él y tú le fuiste fiel. Cada día de tu vida es bendición para mí, eres un don para todos. En cada confesión, en cada comunión, tú entregas el corazón. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Eres el padre que nos guía, el santo cura de Dios, el ministro del amor. Tus consejos, tu carisma, son el motor para mí, para servir y seguir. En cada confesión, en cada comunión, tú entregas el corazón. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Eres un don de incomparable para nuestras vidas, tu amistad es lo más grande que hay. Me enseñas con el corazón valiente y fiel a tu misión. Y con devoción, me animas y llevas en oración. Sacerdote fiel y bueno Eres la luz que Dios nos manda desde el cielo Eres ofrenda incomparable para nuestras vidas Tu amistad es lo más grande que hay Sacerdote fiel y bueno Eres la luz que Dios nos manda desde el cielo Eres ofrenda incomparable para nuestras vidas Tu amistad es lo más grande que hay Sacerdote fiel y bueno Sacerdote fiel y bueno Eres la luz que Dios nos manda desde el cielo Eres ofrenda incomparable para nuestras vidas Tu amistad es lo más grande que hay Sacerdote fiel y bueno Sacerdote fiel y bueno Sacerdote fiel y bueno